Luis Varela, es consejal municipal y periodista, colega nuestro. ¿Cómo te va, Derlis? Gracias por atendernos. Buenas noches, Cristian. Un curidad de saludo para toda la gran audiencia. Bueno, un gran placer siempre estar en contacto con ustedes. Te escuchamos un poco lejos, Derlis. No sé si no me puede ayudar a mejorar la comunicación. Justo nomás estoy entrando en una reunión, pero estoy saliendo de vuelta para poder conversar bien. ¿Qué tal me escuchen ahí? Hay un poquitito mejor, pero si quitas de altavoz va a quedar mucho mejor, Derlis. Ah, bueno, perfecto. Ya quito de altavoz ahora. Ahí, perfecto. Derlis, estábamos recordando el 11 de septiembre del año 2001 y cada uno estábamos aquí exponiendo un poco lo que recordábamos de esa época cuando a las 10 y media de la mañana, 10 y 40, por ahí todo el mundo ponía la televisión y veía el desastre universal prácticamente que ocurría en Nueva York. Y te recordábamos como uno de los reporteros que estuvo en el lugar de los hechos y queríamos compartir un poco la experiencia tuya y recordando un poco este suceso que marcó un punto de inflexión en el mundo, en todo lo que tiene que ver la seguridad y mucho más. Bueno, justamente estuve observando hace unos minutos un reporte. Están justamente tomando contacto con colegas periodistas norteamericanos y haciendo un recuento de lo que ha sido aquella factídica jornada del 11 de septiembre del año 2001 y estaban recordando de que justamente en esta oportunidad no asistió el presidente, creo yo. Creo que Joe Biden no asistió hoy, no estoy seguro, pero es la primera vez en 22 años que no asiste un presidente a la ceremonia póstuma que se hace cada 11 de septiembre en Nueva York, Cristian. Pero es cuestión de corroborar eso. Sí. ¿Qué recordás así? Cosas que te marcaron de esa fecha de Eblis, porque nosotros te veíamos en la televisión en esa época y viendo atrás todo el escenario de pánico de la gente, la destrucción. Y creo, si mal no recuerdo, cuando vos estabas al aire se desplomaba una de las torres. Sí, justamente yo estaba haciendo el reporte para Canal 9. Cuando acababa de caer la segunda torre, yo estaba yo haciendo el reporte para la televisión paraguaya, para Canal 9, y imagínate, Cristian, y audiencia, el susto que ha generado esto para el mundo entero. Imagínense ustedes, compañeros, para toda la gente que estábamos ahí a metro. Bueno, pues a mí me tocó estar a 14 cuadras del atentado de la zona cero, a 14 cuadras apenas yo estaba de la zona cero. Y por supuesto generó un terror, un susto gigantesco para todos nosotros. Porque quienes estábamos ahí en Manhattan, ¿verdad? Y recuerdo bien que decía en una de las radioemisoras, para que abandonemos lo que es la Gran Manzana, porque aparentemente un coche de bomba estaba recorriendo, o dos coches de bomba aproximadamente, estaban recorriendo la ciudad y que podía explotar en cualquier momento. Entonces, eso generó un susto. Hay incluso fotografías mías donde mi rostro demuestra el gran susto de todos quienes estábamos en esta zona, lo que ha generado ese atentado. Fue una última experiencia que yo estuve en un país extranjero, ¿verdad? Estaba viviendo un atentado terrorista y se generó, por supuesto, si alguien dice que nos asustó, no sé qué le habrá pasado, ¿verdad? Pues no, no, no. Todo ser humano obviamente va a sentir mucho temor como consecuencia de lo que está ocurriendo. Y se generó un gran susto para el mundo entero y para todas las personas quienes estábamos en este lugar, Cristian y Audiencia. Ahora, Derlis, ¿qué cambió a partir de ahí? Porque vos estuviste en los Estados Unidos viviendo un tiempo, retornaste a Paraguay. Supongo que subirte a un avión después de vivir esto de tan cerca no fue muy fácil. Sí, sí. Justamente cuando yo regresaba ya en el 2004, porque a mí me tocó estudiar en los Estados Unidos en una universidad durante casi tres años. Y recuerdo bien, un 4 de julio salí a mi vuelo de Estados Unidos ya para venir a Paraguay. Subimos todos en el avión de la compañía American Airlines y teníamos que salir aproximadamente a las 18 horas. Tenía que levantar vuelo el avión con destino a Sudamérica, ¿verdad? A San Pablo, Brasil. Y recuerdo bien que nos avisaron. Estábamos ya en el avión, estábamos ya todos sentados, ya ubicados, uno estuvo asiento. Recuerdo que un señor de nacionalidad norteamericana, era de California, estaba sentado al lado mío. Cuando recibimos la información de parte del capitán de vuelo, invitándonos a abandonar la aeronave. Esta experiencia nunca conté, Cristian, a nadie. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué tuvieron que bajar de nuevo? Y había una amenaza de bomba, supuestamente. Era 4 de julio. 4 de julio. ¿Y a la independencia? Claro. Es una fecha muy importante para los Estados Unidos. ¿Verdad? Y entonces tuvimos que bajar todo otra vez el avión. Y cambiamos, cambiamos aeronave. Ajá. Y ya, yo dejé la ventanilla, nosotros ya veíamos la policía neoyorquina rodeando la aeronave. Eso fue en el 2004. Sí. 4 de julio del 2004. O sea, ¿qué cambió? Y cambió muchas cosas. El temor, la duda en los aeropuertos. Uno tiene que sacarse hasta los zapatos, cinto. Yo recuerdo la última vez que estuve en el 2008 en un viaje también de otra beca que estuvo a Estados Unidos. Nosotros teníamos que sacar todos nuestros zapatos, cintos, todo lo que significaba cierta amenaza, diríamos, a la seguridad del aeropuerto y los pasajeros. Se tenía que escanear esto. Se tenía que escanear todo. Uno tiene que sacar sus cintos, quizá el zapato tenía algún tipo de imán, algún reloje. También, por ejemplo, cosméticos. Si llevabas en mano en tu cartera para llevar arriba contigo, te sacaban todo, te decronizaban eso. O sea, cambió muchísimo. Yo estuve el antes y el después me tocó estar en los Estados Unidos. Y cambió muchísimo. Y no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también cambió. Vos estuviste en Italia, España, Cristian, ¿sabes eso? Cambió el modo de operandi en los aeropuertos a partir de esa experiencia del 11 de septiembre. E inclusive, nos digo que antes de eso, Derli, saludándote, Néstor, soy. Hola, Néstor. Nos digo que antes de eso uno entraba con facilidad a los Estados Unidos, pero ahora obtener una visa e inclusive hay países enteros en el mundo que han sido vetados o vedados por los Estados Unidos para que sus habitantes no ingresen a su territorio. En fin, y el estigma que ha quedado también hacia las culturas de Oriente, los musulmanes, por sobre todo, que no se puede generalizar y decir que todos son belicosos, terroristas o gente mala. Sí, justamente en mi caso tengo cierto rasgo, grabado cera, estoy morocho y más cosas. Me hacían muchísimas preguntas en los aeropuertos justamente por tener rasgos medio árabes, ¿verdad? Y yo recuerdo que me preguntaron muchísimo cuál era el motivo por el cual yo me iba a Estados Unidos, estaba recuerdo de vacaciones en la universidad y me iba por las calles de Washington y por tener dos cámaras fotográficas, me toma la policía, me interroga ahí en la calle, después de chequear totalmente mi actividad y corroborar mi estatus, mi presencia ahí en los Estados Unidos recién me pudieron dejar en libertad. O sea, cambió muchísimo el tema de los controles en los aeropuertos, en las calles, en los trenes. Yo recuerdo que cuando hubo el atentado, el 11 de septiembre, inmediatamente se dispuso que se cierren todas las estaciones de Metrobús y de las estaciones de tren, se clasuraron totalmente y colapsó el servicio de taxi y tuvimos que caminar cuatro kilómetros para salir de la ciudad de Manhattan para poder tomar los trenes que nos llevaban a los lugares que estábamos recibiendo cada uno, ¿verdad? A los condados de Brooklyn, de Bronx, de Queens, teníamos que caminar porque se dio la orden de clausurar totalmente las estaciones de tren dentro de Manhattan, tanto de buses como de trenes. O sea, fue una experiencia muy fuerte la que experimentamos en ese momento. Bueno, Derlis, queríamos compartir un poco y recordar este momento histórico contemporáneo, podríamos decir, ¿verdad? De lo que transcurrió ya más de dos décadas y sigue todavía en la retina y en la memoria de quienes hemos vivido esa situación tan catastrófica y más que nadie... Cuando, disculpame, cuando decís, queda la retina, exactamente, en mi pantalla mental yo puedo ver hasta ahora cómo se lanzaban desde ese edificio, desde los dos rascatielos, las personas quienes estaban arriba en el edificio, era elegir de qué forma morir, o calcinado o como consecuencia de la caída. Era elegir de qué forma morir nada más. Eso se me quedó en la mente y hasta ahora recuerdo ese fatídico momento. Derlis, ¿nos facilitas la foto de la cual nos hablabas para poder utilizar una publicación periodística? Y bueno, Cristian, yo estoy en la capital ahora y vuelvo a este noviembre y voy a facilitarle con mucho gusto. Un abrazo, Derlis, gracias por tu tiempo. Saludos, doctor.